El sábado 23 de agosto, no te podés perder un gran estreno. El Teatro Nacional Cervantes presenta La Muerte y la Doncella, con Marcela Ferradás, Horacio Peña y Carlos Santamaría. Sábado 23 de agosto, a las 21, Sala Municipal de Crespo. Reserva y venta de entradas a 30 pesos en la Sala Eva Perón. Gracias por ver el video.